Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo vamos a ver el capítulo final del iPad como ordenador principal. Vamos a ver algunos bugardos que me he encontrado mientras utilizaba el iPad como ordenador único. Hay que entender que cuando detecté los bugardos estábamos en versión iOS 17, ahora el equipo está en iOS 18 y vamos a ver si los bugardos que tenían apuntados siguen pasando. En general casi todos los bugardos tienen que ver con utilizar el iPad como un ordenador principal con una pantalla externa. Muchos de los bugardos están relacionados con la pantalla externa. Vamos a ir viéndolos. Tengo mi iPad con su teclado y su ratón conectado a este monitor externo mediante un dock que saca HDMI y aquí le tengo metido una cámara y unos cascos para el audio por algunas cosas que tengo. La cámara externa es esta que está metida aquí al dock para ver qué es lo que pasa. Bueno, lo primero, fijaros una cosa. Yo he creado aquí un icono. Este icono es una página de Safari que apunta a mi Gmail y lo puedo abrir. Entonces yo tengo aquí el Telegram por si lo queréis ver. Vamos a poner algo que no sea muy crítico. Ahí tenéis el Telegram. Tengo aquí si le doy archivos. Veis estos son mis archivos y mis cosas. Bueno, pues entonces voy y abro la página de Safari. Safari que es el correo. Tengo la página de Gmail y la he puesto como como una web app de Safari. Le doy clic. Ahí va. No parece que saque nada. Qué raro. Voy a volver a Telegram. Abro Telegram. Oh, qué bonito Telegram. Y ahora tengo que volver a Safari y solo lo renderiza después de salir y volver a entrar en la aplicación. Pues bueno, un bugardo que descubrí en iOS 17 y sigue pasando. Vamos con otro. Vamos con el Teams, ¿vale? Entonces, o Meet, el que queráis. Me da igual. Vamos a suponer que lo que quiero es Meet. Meet. Entonces yo le doy aquí y en Google Meet, ¿vale? Le doy. Google Meet se está arrancando. Recordadme. Le digo que quiero una reunión nueva. Meet. Y bueno, pues ya está. Simplemente unirme a una reunión. Vale. Bueno, como veis, tengo aquí la cámara. ¿Veis? Genial. La cámara de mi iPad estaría en este equipo está en este lado, con lo cual lo puedo tapar, ¿veis? Funciona perfectamente. Y bueno, la primera. Tengo una cámara externa. ¿Podré cambiar de cámara externa? Bueno, vamos a unirnos, ¿vale? Nos vamos a unir. Nos subimos a la conferencia. Ah, bueno, aquí hay un botón para seleccionar distintas cámaras. Vamos a ver. La cámara trasera del iPad. Uh, no me reconoce la cámara de este equipo. Vaya. Bueno, vamos a poner esto un poco más grande. Vale. Ahí tendríamos nuestro Meet en la pantalla de nuestro equipo, ¿no? Vale, pues vamos a pasarla, lógicamente, al monitor grande, ¿no? ¿Por qué vamos a tener esto en el monitor pequeño? Le damos a los tres puntitos. Pantalla completa. Sleepover. Trasladar a la otra pantalla. Y... ¡Hombre! Lo han solucionado. Increíble. Desde iOS 15, desde iOS 15, estamos en iOS 18, la pantalla, al pasarla, la de Meets, Teams o cualquiera, al pasarla al monitor externo, se giraba 90 grados. Desde iOS 15. Lo han conseguido solucionar en el paso de iOS 17 a 18. Me parece increíble. Increíble. Muy extraño. Vamos a unir a otra persona a la conversación, a ver si es que le pasa algo. Bueno, pues hemos añadido a alguien y ahí va, sorpresa. Hemos añadido a alguien a la conversación. En este tablet lo estoy viendo y... ¡Ah! Ya me ha dado la vuelta a la imagen. O sea, que no. No han solucionado el problema. Pero fijaros una cosa. Si yo cojo y esta pantalla... ...la paso... ...a trasladar al iPad... ...pues tampoco. Sigo con la cámara al revés. A ver si la quito la cámara y la vuelvo a poner. Quitar cámara. Y ahora vuelvo a poner la imagen. Pues nada. Se sigue girando. Bueno, señores, no puedes utilizar el Google Meet en... No lo puedes nunca pasar a la pantalla externa porque entonces se me queda pajarito. Y aquí veis que sigo saliendo torcido aunque estoy en la página. Pero bueno, más cosas. Bueno, pues ahora digo que quiero compartir algo. Vamos a suponer que yo aquí pues tengo el Telegram y lo quiero compartir mi pantalla. ¿Vale? Que es una de las opciones. A ver. Compartir pantalla. ¿Vale? Le damos a compartir pantalla. Compartir también el audio de tu dispositivo. Sí, sí. Genial. Continuar. Iniciar retransmisión de la pantalla. Primero. No puedo. En 2, 1. Retransmitir pantalla. Primero y principal. Cuando retransmito la pantalla. Cuando retransmito la pantalla. No transmito mi imagen. Entonces, esto es la pantalla de aquí del... Del tablet, ¿ok? O sea, ha desaparecido mi pequeña imagen. Y bueno, vamos a tratar de transmitir la pantalla. Pues sí, se transmite la pantalla. Lo que pasa que esta imagen que veis aquí no es la imagen. O sea, el hecho de transmitir la pantalla. Que la tenéis aquí. Podéis mover. Primero, no podéis transmitir la pantalla de arriba. Y segundo, al transmitir la pantalla, desaparece nuestra imagen en pequeño. Porque la que estoy viendo, esta que pone aquí, ¿vale? Es ni más ni menos que la pantalla del tablet. ¿Veis? Señalo a la cámara del tablet. ¿Dónde está? Aquí arriba. Y veis que eso... Esto es la imagen de la otra persona. Pero mi imagen ya no se manda en el momento que estoy compartiendo. Para que lo veáis, voy a dejar de compartir. Veis que de repente ya aparece ahí mi imagen. La retransmisión en directo de Mids se ha detenido por el siguiente motivo. La has detenido. Ok. Yo le doy. Y ya veis mi imagen ahí pequeña. Que por lo que sea, tengo que activar el vídeo. Y ahora ya se ha vuelto normal. Esta sí que es, esta pequeña pantalla, sí que es mi vídeo. Entonces, ¿veis? Tapo la pantalla del iPad. Y se ve. Ahora la cuestión es, muy bien. ¿Qué pasa si la vuelvo a pasar a arriba? Pues le doy aquí. Transmitir a la otra pantalla. Y... Oh, ahora sí se ve bien. ¿Sabéis? Son una serie de bugardos. Por los que, de repente, no me funciona. Ahora voy a volver a... Compartir la pantalla. Esta vez en el monitor externo. Le doy a compartir también el audio. Continuar. Y me sale aquí abajo. Iniciar retransmisión. Le doy. 3, 2, 1. ¿Por qué no lo hace rápidamente? No lo sabemos. Y anda. Ah, pero si la que está transmitiendo es la pantalla de abajo. No la de arriba. Oh, qué raro. Entonces, la pantalla de arriba, pues la pantalla de arriba nunca la puedes retransmitir. ¿Vale? Es así. Así de sencillo. Ahora le voy a dar en la de arriba dejar de compartir. Está de vuelta el vídeo. Le doy OK. Abro. Y el vídeo. Oh, sorpresa. Estoy boca abajo. Pese a que el iPad está normal. O sea, tengo que coger el iPad, ponerlo así. Así. Para que veáis que mi imagen ya sale bien. O sea, es demencial. Y esto, esto no está solo pasando en Meet. Pasa en Meet, en Teams, en Zoom, en todas las aplicaciones de videoconferencia está ocurriendo esto. En FaceTime, coño, ni lo sé ni me importa. Porque, perdonadme, pero mis clientes no tienen FaceTime. Tienen Zoom, tienen Teams, tienen Meet. ¿Entendéis? Es lo que hay. Entonces, bueno, pues es un bugardo importante de los que hay. El segundo, ¿no? Por supuesto, Telegram. Vamos con algún bugardo de Telegram. A ver. Abramos Telegram. Aquí mismo en pantalla. Y, pues queremos reaccionar a ese mensaje de Rafa Ontivero. Yo doy click. Y ahí va. Pero si los iconos me tapan una opción de menú. Yo, en realidad, lo que quiero es reportar este mensaje. Pero, ¿cómo puedo? Si no lo puedo, no puedo. Me tapa esto una opción de menú. A ver. No, no funciona. Y cómo, a ver. Ay. Pero ahora era reportar. Pero si le doy a este de arriba. Ah, en este de arriba sí que no tapa. Pero en este de aquí en medio. Botón derecho. Me tapa una opción. Y aquí. Me tapa otra opción. Pues esto, señores. No es porque sea en el monitor externo. También pasa en el monitor interno. No es una cagada de un bug que, pues, no parece que vayan a solucionar. Igual que no han solucionado. Ya os digo, desde la versión 15 no han querido solucionar el tema de lo de que se gira la cámara. Es lo que hay. Otro bugardo que he detectado gravísimo durante el tema de la grabación de estos 11 vídeos es que en un momento dado la captura de pantalla del iPad no es capaz de sincronizar correctamente la voz, o sea, el sonido y la imagen. Con lo cual, en muchos casos, de repente se pierden incluso trozos enteros de audio y gracias a Dios yo grababa en la Rodecaster una versión del audio, ¿vale? Y así podía, en un momento dado, bueno, pues podía recuperar el audio que no había captado bien mi iPad. Pero eso es un problema grave, hostia. Porque si estás grabando una demo con tu iPad para luego subirla y la voz no se sincroniza y el sonido de repente se pierde, es una mierda muy grande. Es, bueno, ese es otro de las cosas con las que he tenido que vivir al tener que grabar 11 vídeos en los que os he ido mostrando cosas que podías hacer con el iPad, pero esto no es una de ellas. Y por último, otra cosa que no se puede hacer es grabar un vídeo sobre la pantalla externa. Lo vamos a ver, vamos a verlo. Lo primero, voy a cerrar el Meet, que lo tengo ahí abierto. Está ahí aquí, le doy a colgar. Muy mala. Vale, vamos a cerrar aquí. Bueno, ¿cómo se graba la pantalla en un iPad? Pues tú le das aquí hacia abajo. Oh, perdón. Bueno, pues ahora ya tenemos un problema. Le das hacia aquí hacia abajo y aquí en este botón, si lo mantenéis pulsado, podéis activar y desactivar el micrófono y le dais a la retransmisión, ¿vale? Grabación de pantalla, para no sé qué, no sé cuánto, lo que queráis. Le dais a iniciar retransmisión y entonces se pone a retransmitir. Por ejemplo, yo lo quiero para que se vaya a Google Fotos. Le doy a iniciar retransmisión. Pero si le doy a iniciar grabación, en 3, 2, 1, lo que estoy grabando es la pantalla interna. De hecho, yo aquí, pues veis, estoy haciendo algunas cosas, etcétera, etcétera. Tengo el indicador ahí de que está grabando, pero lo que yo cambio aquí arriba no lo hace. Vale, vamos a pararlo para verlo. Le doy a parar, detener la grabación. Hay que esperar unos segundos. Ya está metida en Fotos. Le doy. Aquí tengo en Fotos. Bueno, y lo que estáis viendo es la reproducción. Se está reproduciendo, pero solo lo que yo hago en la pantalla interna, no en la pantalla externa. Cuando he hecho cambios en la pantalla externa, no los ha grabado. Entonces esto es una mierda muy grande. Sí que os permite sacar capturas de pantalla, ¿vale? De las dos pantallas. Pues aquí, expulsando los dos botones. Entonces ha sacado las dos pantallas, las veis ahí abajo, la pantalla de arriba y la de abajo. Pero bueno, no podemos mirar, están aquí. A ver. Ahí tenemos la captura de una y aquí la captura de otra. O sea, me ha grabado dos capturas de pantalla. Pero a la hora de grabar vídeo, pues no lo hace. No es posible. Y la última que quiero mostraros, el último bugardo que quiero mostraros, es relativo al sonido. Ahora mismo yo tengo el micrófono del iPad y el altavoz del iPad, pero también he conectado unos cascos. ¿Vale? Unos cascos, a ver. Así, que tienen micrófono, ¿vale? Con lo cual yo tengo dos micrófonos y dos cascos. Entonces, ¿cómo selecciono eso? Pues tengo que deslizar para abajo. Y aquí, donde es poco evidente, en esta que pone sin contenido, yo le doy. Y aquí abajo, ahora vería que está cogiendo el audio del iPad. Pese a que tengo conectados otros cascos. Si yo le doy, tengo la posibilidad, fijaros que me ponía iPad, tengo la posibilidad de sacar, está cogiendo el micrófono y los cascos del audio C, o de repente esto que es el monitor, que sacaría el audio por HDMI. Esto es una mierda, porque si yo ahora lo que quiero es sacar el audio por los altavoces del iPad, cosa que en Windows, en Chromios, en Linux, en Macos, puedo hacerse. Ahí me parecería iPad, le doy y estoy escuchando por los altavoces del iPad o por el micrófono. O sea, esto no está conseguido en absoluto. O sea, yo no puedo seleccionar qué micrófono o qué altavoces quiero utilizar. No lo puedo definir. Entonces, si tenéis más de una salida de audio o más de una entrada de audio, nunca sabes cuál vas a utilizar. Tienes que entrar ahí, seleccionarlo y rezar. Porque en muchos de estos 11 vídeos que he grabado, me ha pasado que de repente me cambiaba. Porque sí, la fuente de mi audio, del micrófono de Rode, me pasaba el micrófono del iPad o del micrófono del iPad me lo pasaba y vuelta a hacer que como, gracias a Dios, yo grababa siempre mi audio en la Rodecaster, he podido recuperar muchos audios y se ha podido escuchar. Pero de hecho, en uno de los vídeos, no me acuerdo ahora en cuál, no pude recuperar el audio y se grabó. No, tuve que volverlo a grabar y una movida. O sea, es muy problemática esa parte. En principio, insisto, esos son los bugardos que yo he encontrado, con lo que yo suelo hacer en este iPad con pantalla externa. No quiere decir que ni están todos los que son, ni son todos los que están. A lo mejor algún bugardo de los que os he enseñado a vosotros nos pasa, no lo sé. Ya digo que se han verificado los bugardos estos que estaban pasando en EOS 17, lo he pasado a EOS 18 y aunque lo que os he dicho al principio, que creí que habían arreglado lo del vídeo, no lo han arreglado, sigue girándolo. Entonces, bueno, pues parece que no tienen ningún interés en arreglarlo o no lo reportan o vaya usted a saber, ¿vale? Pues hasta aquí la serie de utilizando el iPad como ordenador. No os quedéis solo con este capítulo. En este capítulo os he mostrado lo que no he conseguido utilizar correctamente en el iPad. Pero, evidentemente, los 11 otros capítulos funcionan y hemos estado haciendo múltiples cosas dentro de este ordenador. Hay que entender, lógicamente, que yo hago determinadas cosas, genero podcast, genero vídeos, hago todo ese tipo de cosas que a lo mejor no es lo que tú haces. En el 90% de las personas de este país pueden utilizar el iPad como ordenador único. Incluso, como hemos visto, para jugar, sus documentos, absolutamente todo. Grabar podcast, grabar vídeos, etc. Bueno, pero hay que entender que hay algunas cosas que, pese a ser un iPad Pro, no podemos. Y, desde luego, a la hora mía de trabajar, es muy incómodo el hecho de que me esté girando la pantalla, por ejemplo, o que me esté no emitiendo mi cámara cuando estoy compartiendo la pantalla, por ejemplo, tanto en Meets como en Teams, como en Zoom. Entonces, hay una serie de cosas que yo entiendo que a las empresas y a los profesionales, digamos, que trabajan día a día con esas herramientas, les moleste. A mí me molesta. Cuando insisto, esto lo estoy pudiendo hacer con un ordenador como es un Chromebook, un Chromebox, perdón, que me costó 147 euros de segunda mano en Wallapop. Entonces, coño, con un ordenador que de segunda mano me costó 850, 900 euros, que es el iPad Pro, no consigo hacer cosas que sí que consigo hacer con un equipo de 147. En definitiva, ¿merece la pena tener el iPad como ordenador personal? Sí, para un montón de gente, excepto para algunos que, como veis, hacemos alguna cosa que no nos lo está permitiendo. Os pido, por favor, que os suscribáis a mi canal de YouTube porque voy a seguir sacando cosas, iré sacando cosas, iré haciendo otras series de vídeos de otras cosas. En el momento que esto se esté publicando, seguramente ya haya conseguido vender de segunda mano el iPad. Eso es lo bueno de Apple. Las cosas de segunda mano se venden alucinantemente y le habré perdido 50 euros en los tres meses en los que lo he tenido utilizándolo como ordenador único. Pero bueno, yo he trabajado en mi trabajo profesional y en mi tema amateur tres meses con este ordenador sin mayores problemas de los que os he contado hoy aquí. Un poco es de reconocerlo a mala leche. Sin más os dejo, hasta próximos capítulos. Adiós.